¡Descarga nuestras apps en Google Play! ¡Diviétete! ¡Oh, men, men! Pero solo sé que eso no es bueno. ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver! Vamos a tener cuidado. ¡Ay! No puedo creer que sí sobrevivimos. Yo pensé que ya habíamos pedido. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí estamos vivos! A ver, todavía podemos ganar. ¡Ay, pero está bien difícil! Sí, pero no es imposible. Mira, vamos a sumergirnos en el agua en... ¡Uy! Ahí está. Ya estamos llenando. ¡Ay, qué genial! A ver, vamos por ese contrato. ¡Ay, sí! Vamos a sumergirnos otra vez. A ver, ya llegamos aquí. ¿O del agua? Viajas bien rápido. ¡Ay, sí, ya vi! Nada muy rápido el personaje. ¡Ay, sí, mira, 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 mira! Vamos a ver qué tanto hay aquí. Estas porquerías. ¡Ay, diablos! Necesitamos subir. Sí, 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 aquí está el contrato. ¡Ay, diabos! Ahora necesitamos encontrar esas cajas. Pero antes vamos a recoger armas, porque si no... Nos van a destruir. Aquí no tenemos gente seca. O sea, sí, pero no tanto. Por ahorita podemos recoger más cositas. A ver, aquí no hay nada interesante. ¡Balas! Esas siempre hacen falta, ¿eh? ¡Uy, sí me imagino! ¡A mí! Hay que tener cuidado. Vamos a ver. Mira, 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 mira. Vamos a recoger esta. ¡Uy! ¡Pero están bien lejos las cajas! Pues sí, pero sí valen la pena. O no, mejor vamos por esta, mira. ¿Cuál marqué? Ahí está, ahí está, mira. ¡Oh, sí, es cierto! ¡Oh! A ver, vamos a ver qué más recogemos por aquí. ¡Fenic! No, mejor me quedo con esta. ¡Uy! A ver, hay que tener muchísimo cuidado ahí. Sí, vámonos por el agua. ¡Aviéntate! ¡No, dale, mono! ¡Uy! ¿Me puedo quedar tirado? ¡Sí! Mira, mira, mira. ¡Oh! Este nos va a servir. Vamos a ponernos pacas. ¿Y para qué es esa caja amarilla? Ahí vamos a encontrar nuestras almas buenas. ¡Oh! Sí, pero hay que tener cuidado porque también puede haber enemigos por aquí. Porque también van a querer recoger sus almas. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Oh! Hay caja de blindaje. Vamos equipándola. ¡Y la caja! ¡Ya desapareció! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede haber desaparecido! Bueno, es que no desaparece, sino más bien desaparece del mapa. ¡Oh, diabos! Pero no puedo hacer mucho con esto. No, vamos a ganar este. ¿Y si quisiera mejorarlo como es? ¡Uy, no tengo idea, pero mejor vamos a meternos! ¡Oh, diabos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tratar de sobrevivir lo que hemos estado haciendo hasta el principio! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Uy! ¡Diaos! No hay nada aquí. ¿Ve? Esta caja. Hay un escudo. Aquí hay cositas, mira. Esto sí me los llevo. Esto sí es útil. Y podemos estar aquí un buen dato, ¿eh? ¿Crees que sea lo mejor? Sí, tal vez. Mira, porque por aquí podemos ver enemigos. Y es que a veces aparecen de la nada. No se hace, dale. ¡Oh, mira este colchón! Vivino modelo. ¡Sí! A ver. Este tiene cuidado. Mira, mira, ¿ves? Te dije. Toma, ya le di un... ¡Oh, ya le di un golpezote! ¡Uy! ¡Uy, sí le diste! ¡Uy, sí le dimos! Ya se fue bien lejos. ¡Uy, es que mira cómo se está sedando ya todo ahí! Y ahorita creo que se va a sedar en medio de nosotros. Y ahí es cuando ya se va a poner bien complicado. ¡Uy, tengo miedo! Y sí, deberías de tener miedo. Mira, a ver, vamos a ver allá que hay. No se ve absolutamente nada. ¡Uy, tengo miedo, Nubi! ¡Oh, me ven, ya sé! ¡Oh, ya! Mira, te dije. ¡Uy! Lo mejor que podemos hacer es irnos nadando. ¿Crees? Sí, porque así no nos vemos. Nada más hay que salir a tomar aire. Pues si no, el mono sí se mueve. ¡Jijiji! Y así podemos estar escondidos aquí en el agua, mira. Oye, ¿en qué momento se va a empezar a mover esa línea? Ya no debería de empezar a tardarse. Mira, mira, mira. Aquí nos podemos quedar. ¿Sí ven? Aquí nos podemos quedar en los arbustos. Y aquí no nos ven. Ahorita nos vamos a ir por el agua. ¡Vámonos! ¡Uy, uy! ¿Esta agua está bien puerca? ¡Oh, sí! ¿A mí? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Uy, mi mamá! ¡A mí, mira! Vamos a movernos con cuidado. ¡Oye, viene el helicóptero arriba de nosotros! ¿Nos vio? No, creo que no. ¡Uy, diabos! ¡Les puedo enviar un don! ¡Uy! ¿Crees que sirva? Tal vez, pero... No, mejor... ¡Ay, escóndete, escóndete! ¡Uy, mamén! ¡Ya se queden peleados allí! ¡Se están peleando a él! ¡Uy! A ver, vamos a enviarles el don. ¡Uy, no sale! ¡No! ¡No, ya me volvió a pasar! ¡Uy, nos... ¡Nos quedamos trabados! ¡Sí, ya no nos podemos mover! ¡Se quedó tapado el personaje! ¡No! ¡Mira! ¡No me vieron! ¡Ay, no! ¡Ya nos quedamos aquí atorados! ¡Ay, qué juego tan chafa! ¡Pero tuvo divertido! ¡Uy, sí!